Hola, hola Aries, bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a tener la lectura para ti para el mes de junio. Vamos a ver cómo van a estar tus energías. Recuerda, Aries, que la lectura es de forma general, no es para nadie en específico. Pero como siempre, si te gusta y te resuena, pues le puedes dar like, dedito arriba. La puedes compartir con tus amistades. Me puedes dejar tus comentarios. Recuerda, si eres nueva o no en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Mi querido Aries, vamos a sacar un mensaje para ti. Vamos a sacar un mensaje para ti. Ok, vamos a sacar un mensaje. Y este mensaje dice que... Dice, me encuentro rodeado de amor. Todo está perfectamente. Dice, merezco amor, dicha y todo lo bueno que la vida me depare. Siento con esta carta, mi querido Aries, que vas a tener este mes de junio como prioridad número uno. Siento que vas a tener la familia, el hogar. Siento que te vas a estar disfrutando esa etapa, esa área de tu vida. Siento que de alguna manera esta carta me está diciendo que vas a tener un mes donde vas a estar como que... Yo te podría decir como reinventándote de alguna manera, como que te vas a estar disfrutando la familia, pero al mismo tiempo esta carta me dice que todos esos cambios que tú tienes en mente, tienes muchas cosas en mente, tienes proyectos en mente, siento que de alguna manera tienes que tomarte tu tiempo, no naves en contra de la corriente. Recuerda que Mercurio va a estar retrógrado hasta el día 22, que ya sale directo. Y siento que si te pones a... Ves que las cosas se demoran y te desesperas y tratas de actuar y tratas de que las cosas te salgan bien o te frustras, siento que vas a estar como nadando en contra de la corriente y vas a estar gastando energía. Yo te recomiendo, déjate llevar, déjate llevar y todo va cayendo en su lugar. Así que disfruta de tu momento de serenidad, disfruta de tu momento de conectar con tu parte de relajamiento. Así que vamos a ver en la parte del amor. Amor para ti dice que vas a tener un mes de mucho romanticismo, dice que los sentimientos de la persona, de tu interés, dice que son auténticos y dignos de ser vividos, mi querido Aries. Acá abajo me dice que muy pronto decida exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti de forma general. Ok, energías para Aries. Junio, vamos a ver. Junio, junio para ti. Vamos a ver, junio para mis queridos Aries. Cómo viene, qué energías traes. Ok. Ok, sí. Mira, le voy a decir, mi querido Aries. Aquí me dice que vas a estar así, vas a estar como muy sobreprotector. Vas a sentirte como que quizás sientes como que las cosas no van a estar avanzando bien y sientes como que las cosas a veces, ya sabes que Mercurio va a estar de retrógrado y que no es un problema personal contigo, es un problema general. De alguna manera te vas a sentir como sobreprotegiendo tus cosas, tu vida, tu familia, tu economía. Siento que te vas a sentir como, siento que esta protección es algo que tú sientes que tú quieres que todo vaya bien, pero que no que sea una vaya bien ahora. Tú quieres que todo vaya bien, que sea duradero, que sea de largo término y así te siento. Vas a tener un mes muy sobreprotector, pero es bueno. En este caso es muy bueno para ti porque al estar Mercurio retrogrado todo va a empezar a ponerse lento y eso puede hacerte sentir como un poco frustrada, frustrado. Y por eso te digo que vas a tener que tener, vas a tener que tener mucha disciplina, por así decirte, contigo misma, contigo mismo, porque esta carta me dice que cuando tú te pones, te trancas en tu mente y te empiezas a imaginar cosas, eso no es bueno para ti, mi querido Aries. ¿Ok? Siento que de alguna manera tienes que conectar con la carta de la fuerza, la carta de la fuerza que te está diciendo que tienes que confiar en ti, tienes que amarte a ti primero, tienes que conectar con esa parte de la inteligencia. Siento que de alguna manera vas a aprender este mes que es mejor, como decirte, es mejor pelear con lo que viene siendo la inteligencia que con la fuerza bruta. Así que fíjate, tómate tu tiempo para pensar todo, no toma decisiones precipitadas. Yo te recomiendo si tienes que tomar algún tipo de decisión en algo importante, mejor espérate, tómate tu tiempo y espera un poquito más al final del mes. Aquí tengo este 8 de bastos que me dice que vienen buenas noticias para ti, vienen cambios, viene movimiento a tu vida, pero estos cambios vienen y vienen pronto, pero esto va a ser para final del mes. Siento que viene para ti buenas noticias, vienen cambios, pero no hasta el final del mes, donde siento que para ese final del mes viene un cierre de ciclo en tu vida. Siento que de alguna manera vas a terminar el mes con mucha más, ¿cómo te puedo decir? Vas a ganar mucha más experiencia. Siento que de alguna manera estas dos cartas me están diciendo que tú vas a tener como que la fuerza suficiente para emprender nuevos caminos, emprender nuevos proyectos, como darle nacimiento a esas ideas. Siento que vienen cosas buenas para ti, viene mucho éxito, se te augura, pero como te digo, este va a ser un mes bastante lento en materia de proyectos, en materia de ideas. Siento que mejor es como tómate tu tiempo, relájate, disfrútatelo y no te estreses por nada, ¿ok? Ok, fíjate, acá te lo está diciendo. Aquí viene para ti, mi querido Aries. Viene un cambio, viene una terminación, viene una transformación. Siento que viene como un renacimiento de Aries, ¿ok? Viene un renacimiento en tu vida, pero siento que vas a estar como eliminando cosas de tu vida que ya no van. Pero aquí te puedo decir con esta carta, esta carta me dice que podrías tú tener algún tipo de situación. Siento que vas a estar muy claro, muy clara, vas a estar muy enfocada, muy enfocado en todo lo que quieres, pero al mismo tiempo vas a ver, podrías visualizar todo lo que puede venir a tu vida. Y te digo, en este caso siento que viene un cambio y ese cambio podría tener que ver con algo de tu trabajo. Podría ser que podrías tener algún tipo de despedida, quizás de un jefe. Yo te podría decir, quizás tú decidas salirte de un lugar donde no está siendo bien apreciado, mi querido Aries. Te puedo decir también que en esta carta me dice que podrías tener algún tipo de, yo te podría decir, algún tipo de conflicto, siento como un conflicto, algún tipo de discusión. Así que si tienes, fíjate, no es buen momento para esto, pero el final del mes podrías tú tener algún tipo, siento como una situación que podría darse con una persona que tú conoces y es alguien que es como que va a surgir una discusión donde va a haber un rompimiento. Así que fíjate, tómalo como te resuene, pero siempre guíate por tu intuición. Tienes aquí a la Suma Sacerdotisa que te está diciendo que te guíes por tu intuición. Tú tienes como la habilidad, vas a tener la habilidad este mes de ver secretos, de descifrar cosas, de poder ver un poquito más allá, pero al mismo tiempo siento que vas a tener un mes de mucho, mucho aprendizaje, mi querido Aries. Así que fíjate, en materia de amor te puedo decir que el amor aquí te dice que vas a tener mucho romanticismo. Me está diciendo que esta persona es la persona, que esta persona tiene sentimientos auténticos por ti, pero fíjate, aquí mira las cartas que te salen, ¿ok? En el amor te dice que hay mucha tranquilidad, mucha paz, mucha armonía. Siento que va a haber quizás mucha conexión, quizás ese modo tuyo de relajarte y dejarte que todo fluya. Siento que quizás esta situación va a hacer que tu relación de pareja se vuelve más fuerte, más bonita, más romántica, más apasionada. Haya mucho más conexión entre ustedes. Así que ahí tienes, mi querido Aries. Vamos a ver un poquito más para ti. Sí, definitivamente sí. Definitivamente siento que para tu fin del mes tú vas a tener un rompimiento. Aquí me lo dice, aquí siento un rompimiento, algo que va a suceder. Como te digo, vas a ver, vas a visualizar, vas a poder tener la visión de qué es lo que está pasando. Aquí siento que podrías tú descifrar algo de alguien que no ha sido muy honesto contigo y siento que tú te sentías de alguna manera atado a esta situación y siento que va a surgir un rompimiento para final del mes. Mi querido Aries, pero fíjate, es lo que te digo, siento que viene mucho crecimiento para ti. Siento que viene, te vas a sentir, vas a terminar el mes como esta reina de espada. Te vas a sentir independiente, te vas a sentir seguro, te vas a sentir muy confiado, confiada. Vas a tener la claridad para poder tomar decisiones. Siento que vas a estar como controlando tu situación, tu vida. Vas a tener control de la situación. Te puedo decir, fíjate, si estás en materia de soltera, si estás en soltería, podría aparecer esta persona o ya podría estar en tu vida y quizás para este final del mes tú tomes la decisión de una nueva relación con una persona que puede llegar a tu vida para brindarte o para ofrecerte de alguna manera algo sólido, una relación seria, una relación estable. Alguien que viene para aportar a tu vida de alguna manera, decirlo. Y siento que puedes confiar en esa oferta, mi querido Aries. Así que siento que de alguna manera esa paciencia que has tenido para tomar la decisión podría tener muy buenos resultados en tu caso. Porque fíjate que aquí me sale la carta de colgado y me dice que para ti, si estás soltera, si estás soltero, podría llegar el final de esa situación y podría llegar esa persona especial a tu vida, a ofrecer lo que tú estás buscando, mi querido Aries. Así que ahí tienes en materia de signos y tenemos aquí todos los signos. Te voy a dar un consejito de tus ángeles de la guarda. Vamos a ver, ángeles de la guarda para ti. Y salió solo. Así que dice, Aries, revelación. Dice, ¿cuántos deseos maravillosos han sido frustrados por el miedo? ¿Cuántas veces la voz censora de la sociedad te ha hecho olvidar de tus sueños? Ha llegado la hora de liberarte, Aries, de esas falsas creencias y de realizar tus sueños. Deja que tu corazón te guíe. Confía en tu intuición. El momento ha llegado. Wow, wow, wow. Así que ahí tienes, mi querido Aries. Confía en ti. Cree, confía y cree en tu intuición. Siento que todo va a estar cayendo en su lugar. Y siento que sí, es un momento. Ya estamos a mitad de año y siento como que va a ser el momento de tú resurgir de las cenizas, Aries, y lograr todo lo que tú quieres. Así que, ¿qué más te puedo decir yo? Que no te han dicho estas maravillosas cartas para tu mes de junio. Te puedo decir que recuerda, si te gustó, dedito arriba, compártela. No te la quedes. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, Aries. Y yo, como siempre, te envío todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, 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 todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.